¿Qué tal mi gente? Le doy la bienvenida para los que son nuevos suscriptores en este canal de Videos Reaction Yo voy por el nombre de Félix Petrolio Hoy vamos a reaccionar a CKan Toma 3 Gracias a un fanático que me tiró en privado por Instagram Llamado Felby Rwams Él me tiró diciéndome que acaba de salir este audiovisual de CKan Muy esperado Luego de haber tirado la Toma 1 que tuvo éxito con ese audiovisual Así que vamos a reaccionar a la Toma 3 De CKan ¿Estás grabando? Pero nada de Facebook Live, ni Instagram, ni esa madre Nada de redes sociales Esta va a ser una Toma 3 Es más ¿Por qué? Este video está muy colorido Su intro como él lo hizo en la primera toma Estoy viendo muchos efectos aquí en este video Vamos a ver qué tal el video Aparentemente es el intro Así que vamos ya con la lírica y la vaina y el desenvolvimiento de esto Si se trata de redes sociales soy antisocial No vivo en el celular Yo vivo la vida real Chales Que me disculpen los reales Mañana la pongo en YouTube con su caja de pañales Que yo no fuera más Mañana la pongo en YouTube con su caja de pañales Le está diciendo que son unos cagones O algo así Cualquier cosa déjenmelo en los comentarios Seguimos Más sin mi disquera Pero espera Güey Si yo soy dueño de mi disquera Cultura es apoyar a los talentos ahí afuera Y mis regaleas lo harán hasta después que yo me muera Canciones donde comparto Canto tristezas, amor, alegría Luego esas mismas canciones comparto Y esas canciones dejan de ser mías Son de ustedes Ustedes las entonan más chingón Las coreas más chingón Y se siente tan chingón salir Bien Me gustó esa línea que él está diciendo ahí Él está hablando como de sus fanáticos ¿Verdad? Que la disquera Él tiene su propia disquera Y como que él ayuda También a los demás Nuevo talento o algo así Y estaba hablando algo de la regalía En lo personal quiero darle agradecimiento A lo que es el equipo de trabajo de CKAN Porque a mí me llegó un comunicado de ellos Con respecto a las video selecciones que yo he hecho De CKAN que fue Madre Tierra Y toma uno Aceptándome como poder compartir los ingresos Lo que yo genero con los videos de él Es decir, ellos fueron directamente a activarme eso Para compartir lo que son los ingresos Yo he tumbado muchos videos de mis canales Por eso mismo asunto de CompiRide Que es la misma compañía Me tumban los videos De YouTube Me lo tumban O me mandan el sello de CompiRide En este caso La compañía de CKAN Ni me lo tumbó Ni me mandó ese sello de CompiRide Si no me mandó ese comunicado Le doy mucho agradecimiento A su equipo de trabajo Si está viendo este video Que creo que lo van a ver Y creo que me van a mandar el comunicado de nuevo De casa recordando que un día salimos del pueblo Mis paisas del gabacho sentirán de lo que hablo Hice entender a un chingo Que guachan que fumo un chingo Que fumar marihuana Y valer verga no es lo mismo Pásame ese blon Pásame ese blon Parece que es el estudio de CKAN Porque vi como premios ¿Verdad? Placas y cosas así Reconocimiento Con el nombre de CKAN Y están dando mucho detalle De ese estudio En este caso En este verso En el primero Verso y gente También le metió un doble tempo Que se entiende muy bien Está hablando mucho De su forma personal De lo que ha vivido Y ese tipo de cosas Y siguen dando aquí Detalles de lo que es Son los premios de CKAN Y cosas así Oficial CKAN Bebo Congratulation Por el millón de suscriptores Millón de suscriptores Eso mismo Por el millón de suscriptores Pásame ese blon Otra vez Otra vez Ves Pásame ese blon Ajá 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 CKAN Toma Tres Cha cha chao Toma tres Hació más difícil Chiras pelas Bueno señores Yo lo hago de una ¿Entienden? De una Es decir Él agarró Le pusieron re La cámara La cámara Todo el tiempo Lo siguió Él cantó Como que lo grabaron Ahí mismo Esa fue la impresión O la naturalidad Que se vio En la toma Uno Aquí dieron Muchísimo detalle La cámara Dio mucha vuelta Al principio Al principio Pusieron la letra Toma tres Se puso todo negro Después la apareció En el micrófono Es decir Hubo más Un concepto Más profesional O mejor producción Pero como que le tumbó Siento yo Esa es mi opinión Yo siento como que le tumbó La naturalidad Que tenía El primer La primera toma Siento Lo siento así Nada señores Esto fue mi video de reacción Si te gustó mi video Dale like Puedes darle dislike Si no te gustó Puedes dejarme cualquier tipo de comentario Voy a dejar el link De este video También en mi descripción Por si no lo han visto entero Vayan allá Y lo vean entero Así que ya ustedes saben F Peace